Estamos resolviendo ecuaciones diferenciales En este caso, por la ecuación que es nada más una derivada Si separamos nosotros el dy y el dx por separado, pues son diferenciales Luego se llama ecuación diferencial El primer tema, lo que te dice es Que lo resuelvas separando las variables Se llama separación de variables Es decir, si tengo y con el dy Si tengo x con el dx Este es el método que vamos a usar Ya que separes, integras ambos lados de la ecuación Aquí la idea es llegar a la y Que me cumpla con esa ecuación que está ahí Es decir, cual y al meterla me genera eso que está ahí Aquí nada más es una derivada Es decir, la y que obtenga como solución Pues tendría que derivarla Y ver si realmente me da esto Así comprobaría, si quisiera comprobar que está bien mi solución Entonces Hay que separar las variables Hay que dejar las y con el dy y las x con el dx Si fijan aquí no tengo y Entonces va a quedar el dy solo Como dejo el dx con las x Como despeje el dx Hay que poner aquí paréntesis Para que indiques Que realmente multiplica todo El dx Si no los pones, pues estaría incorrecto Porque parece que nada más multiplica a este de aquí Y como ya no hay nada que separar Ahora sí, integro De un lado y también del otro Para no afectar la ecuación Aquí es igual integral de 1 respecto a y Sería y más c Pero dijimos que Solamente va a dejar una sola constante La última integral Va a poner la constante Aquí tengo tres términos Serían tres integrales También puede sacar las constantes de una vez Entonces me enfoco En cada una de las integrales Hay alguna integral que sea con coseno Que sea así Es de coseno de u de u ¿Cuál es? Sería menos seno o seno Seno positivo Pero siempre y cuando Esta sea igual que esta Siempre y cuando Esa u Sea igual a la otra u Aquí yo tengo un 5x Que no es lo mismo que x ¿Qué haría entonces? Hay que ver si podemos Convertir esto En esto de aquí ¿Cómo se hace eso? Pues tú dices nada más A ver si tomo esto como u ¿Qué sería el de u? Ocupo derivar primero Saco el 5 Derivo la x respecto a x Aquí es igual Aquí es igual a la derivada de x respecto a x Esto de aquí Entonces la derivada de u respecto a x es 5 por 1 a 5 Pero yo no quiero derivadas No quiero el diferencial nada más No es lo mismo Derivada es una pendiente Y este que está aquí Es como si fuera un Un punto de la u Si esto fuera la u por ejemplo El diferencial Es un punto Que pertenece a la u Aquí puede estar otro diferencial Aquí puede estar otro Yo aquí tengo la derivada Dijimos que la derivada es realmente Es la pendiente Pero yo quiero El diferencial ¿Cómo lo tengo en tonel? Nada más quito este De x Pasa multiplicando Y así ya tengo el diferencial ¿Por qué tengo este? Porque yo escogí así la u Va a depender de cómo escoja la u Si esa es mi u Su diferencial es 5 de x Tengo que ver si Tengo aquí un 5 de x Tengo un 5 de x No tengo Nada más tengo el de x Si me falta la constante Pues la puedo completar ahí Yo puedo decir 5 entre 5 Aquí es igual Y aquí es igual 1 por de x Entonces no afecto en nada Si pongo el 5 sobre 5 Porque tengo el de x Porque tengo el de x Nada más pues No lo afecto Ahora si voy a sacar Este 5 de abajo Como es constante Vamos a sacarla De la integral de la coherencia Y ese 5 de x Este de aquí ¿Qué sería? Aquí está 5 de x Es el de u Aquí hago función Y lo convierto en de u Yo voy a estar viendo ahora esto Voy a ver Un 5 de la integral Del coseno de u De u Eso es lo que voy a ver ahora Ya veo que esta u Es igual a esta u Pero para hacer eso Pues esta fue la consecuencia ¿No? De hecho todo ese Todo eso ahí El 1 quinto Este ya está de formulario ¿Qué dijimos que era? Y la c la ponemos hasta lo último ¿No? La última integral que hagamos Y como ya integré Realmente esa u Ya no la ocupo ¿Cuánto valía esa u? Porque esa yo la definí Aquí Yo dije Quiero que la u Valga 5x Ahí está la primera integral Un quinto Del seno De 5x Sería esta de aquí Vamos a hacer esta otra Aquí es igual a la integral de x Respecto a x ¿Se acuerdan cómo era esa? Así va Siempre y cuando esta u es igual que esta Aquí esta x es igual a esta Es directa Entonces la n ¿Cuánto vale? Pues vale 1 Y aquí dice que va a ser U Sería la x 1 más 1 Sobre 1 más 1 Entonces va a ser igual X cuadrada Sobre 2 Esa es la integral Ahí está el 3 afuera Y este va a ser X cuadrada Sobre 2 Saco el menos Me falta una integral ¿Eso cómo se hace? Siempre y cuando Esta u Es igual que esta Aquí tengo Que es menos x Y es diferente a x Yo voy a hacer lo mismo Voy a tomar como u Vean que también Podría tomar todo esto Como u Y si u es E Así ¿Qué pasa ahí nada más? Cuando saco el diferencial No me va a dar Lo que pasa simplemente ¿A qué es igual La derivada de esto? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se deriva Ahí la u? Es e a la u Por derivada de u Y si despejo Lo de abajo Me queda así Aquí detalles Que no puedo completarlo Me ocuparía Tener esto Y como ya tomé Esto como u Pues no tengo El exponente ya Tendría que tener Aquí otro exponente Así Por eso es que No puede ser Esa la u Es el motivo No puede ser esta Porque si ya vimos Que si tomo esto Como u Me faltaría Aquí otro exponente Negativo Me faltaría esto Entonces ¿Qué va a ser la u? Es menos x Ya vi que eso No funcionó La u como el exponente Todo completo Entonces la u Voy a probar Con este ahora Entonces derivo La u Respecto a x Saco el menos Aquí es igual Derivada de x Respecto a x Entonces va a ser 1 Va a ser por menos Va a ser menos 1 Entonces la derivada Vale menos 1 Pero yo no quiero La derivada Estoy buscando El du El diferencial ¿Cómo obtengo el diferencial? Voy a espejar Que quede así Du es igual A menos 1 Por dx Va a ser menos dx Si ahora la u Es menos x Mi du Es menos dx Aquí arriba Tengo nada más El dx Me falta El signo menos Me faltaría aquí Un signo menos Multiplicando No lo tengo ¿Qué hago ahí entonces? Lo pongo y lo quito ¿Cuánto es Menos Entre menos ¿Y cuánto es 1 entre 1? ¿Y cuánto es Más por 1? 1 ¿Y cuánto es 1 por dx? Entonces no afecto Nada Si pongo así Como está ahí No afecto Nada A la ecuación Pero así Voy a sacar El de abajo Voy a dejar El de arriba Ahí ¿Cómo? Si pero igual Acá está Ya que termine Aquí va a estar Miren El signo menos Entonces vean que El menos dx Dijimos que era el de u Yo puedo aquí Hacer una fusión Y decir Ese menos dx Va a ser ahora El de u Aquí tengo ¿Cuánto es Más Entre menos? Menos La integral De e A la u De u Eso tengo ya Ya logré hacer Que esta u Se iguala a esta u Pero la consecuencia Fue esto ¿No? El signo menos Pero lo bueno Es que Pues ya está Hacer por formulario Aquí era igual Integral de a la u Pero así Más c Porque esa va a ser La última integral Esta c Realmente tiene Dentro Todas las demás Constantes Y como ya Integre Esta u Ya no me sirve Esa u Aquí era igual Menos x Yo definí esa u Esta de aquí No porque hay otras u Arriba Que no tiene nada que ver No con esta de aquí Estaría entonces Menos c A la menos x Más constante Menos c A la menos x Más una constante Esto me lo dictan Todo esto Va a ser entonces La solución Que es la y ¿Qué dijimos que ahora la llevo? Un quinto Un quinto Un quinto Más por menos x Más por menos Y aquí va a ser menos c Pero realmente Este No pasa nada Porque como es un signo menos Es una constante Es una constante Por otra constante ¿Qué te da eso? Te va a otra constante Puedes dejarlo como menos c O más c No va a afectar ahí en nada Sí Porque absorbe el signo Por la constante Como es constante Es como decir Constante por constante Pues eso que está ahí Se llama Solución Explícita Está despejada la y General Si yo grafico eso Pues es una familia De curvas De hecho lo voy a hacer Para que vean Lo que es Es una familia Son un montón de curvas Un infinito Porque la constante Puede valer 0 1 2 3 4 Menos 5 6 Pi Traíz de 2 Punto 5 Lo que sea puede valer Te va a generar Un montón de curvas Pues de gráficas Infinitamente Todas son soluciones Vamos a ver Cómo se ven Estando más o menos Entonces van a dictar Todo esto Seno de 5x Sobre 5 A ver cómo se ve ¿Cómo era? Un quinto Más que Más C Pero hay que valga 0 Por lo pronto Fíjense Si vale 0 la C Te da esta figura Que es como En parábola Pero tiene ahí Unas como Oxilaciones Por el seno Que está ahí También tiene aquí Un exponente Si la C fuera 0 Esta que está ahí Es una solución De la diferencial Ponerla ahí Si la C vale 1 ¿Qué creen que le hizo ahí? Si la C vale 2 ¿Qué está haciendo? Si vale 3 Y si son negativas Por ejemplo Si vale menos 3 ¿Qué tiene que pasar? Hacia abajo ¿No? Está dando como Un off Así como que Suba y baja Depende de la constante Esta Pero realmente Si tú quisieras ver Todas esas curvas Pues serían Te da cuenta Que subías Una encima de la otra Te da cuenta Que esta Puedes aquí Otra exactamente Igual Montada Luego pones otra Y así ¿No? Luego también Hacia abajo Sería un infinito De esas Así Sería esa ¿No? Y todas Son soluciones O sea Cualquiera De esas Solución De esto Que está aquí Todas son Todas son No estamos a demostrar Que todas son De un solo paso ¿No? Vamos a demostrar Que todo es infinito Son soluciones ¿Qué dijimos? Dijimos Si queremos probar Que realmente Es cierto Pues tendría que Meter aquí La solución Vamos a hacerlo Vamos a meter Esta Y En la función Diferencial Y vean Que esa Y Es un infinito De Y ¿No? Son todas Estas Arriba De abajo ¿Qué dice La diferencial? Dice que Es la derivada Vamos a derivar Entonces La Y Si aquí Estuviera La Y Meto Esa solución Aquí Pero está La derivada De la Y Vamos a derivar Entonces la Y Estamos derivando Realmente todas Porque aquí está La constante ¿No? Al mismo tiempo Vamos a derivar Ahorita Un infinito Un infinito De gráficas Un solo paso Entonces Entonces Derivada Derivada De Y Pues es Es la derivada De Y Igual Si derivo Aquí Derivo En todos lados ¿No? Así Para no afectar La ecuación Son Cuatro Derivadas Saco Saco Las constantes Un quinto Derivada De seno De 5X Respecto a X Más Tres medios Derivada De X cuadrada Respecto a X Más Derivada De L a menos X Respecto a X Más Derivada De la constante ¿Cómo se deriva El seno De U? Pues la fórmula Para el seno De U Menos Coseno De U Por derivada De U Entonces sería Menos Coseno De U Por la derivada De U ¿Y cómo se deriva La X Al cuadrado? ¿Cuál es la fórmula? X a la N Respecto a X Es Se baja la N Se le resta 1 Se bajaría El 2 Y se le resta 1 Va a quedar 1 aquí ¿Y cómo se deriva E a la U? Derivada de a la U A la X ¿Qué es? Es a la U Por derivada de U Entonces sería Entonces sería E a la U Por derivada De U Aquí es igual La derivada de una constante Cero Porque no tiene pendiente ¿No? Si tú gráficas Una constante ¿Cómo es? Es así No hay ninguna pendiente Entonces vean Como De un solo paso Pues deriven todo El infinito de curvas Un solo paso ¿No? Ahí estoy derivando todas El infinito Luego Ya nada más Acommodar nada más Esto va a quedar Un quinto Menos coseno De 5X Aquí es igual A elevada de 5X Respecto a X ¿Qué sería eso? Esto de aquí 5 Lo voy a sacar una vez ¿No? Ponlo aquí Más Aquí voy a quitar Este con este Va a quedar 3X Si Y la derivada De menos X Respecto a X ¿Qué sería? Esta de aquí Menos 1 Menos 1 Por más Pues es menos Aquí me quedó 5 entre 5 Lo elimino Entonces me quedó Esto ¿Quedó igual o no? Si quedó diferente Está en correcta La solución ¿No? Y ese signo Menos ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es? Bueno Pues Tío ¿Verdad? No iba aquí Simplemente Esto no existía Este signo ¿Verdad? Porque es Derivada de seno Chequen Este formulario ¿Qué es derivada De seno? Aquí está ¿Qué es derivada De seno? Sin signo ¿Verdad? Aquí está ¿Tú ven lo que quedó? Quedó Coseno De 5x Más 3x Menos E a la menos X El número Que está aquí Coseno De 5x Más 3x Menos Por eso compruebo Que todo ese infinito De curvas Es solución Cualquiera De ellas Tomas tú Cualquiera Es solución Pues La diferencial Hasta aquí Una pregunta Ahora Ahí comprobé Que cualquiera Es solución Cualquier curva Decir Cualquiera De estas Cualquier curva De estas Va a ser solución Aquí te dan Una conexión Inicial Te dicen No quiero cualquiera Quiero una Que me cumpla Con eso Quiero una Puede ser También varias ¿No? Pero por lo menos Una que me cumpla Con estos ¿Qué dice ahí? Cuando x valga 0 Y valga 10 O sea No quiere cualquier curva ¿No? Quiere una Que cuando sea Por ejemplo Aquí la x 0 Que aquí llegue a 10 Esta Por lo menos Que este fuera un 10 Quiere una Que llegue aquí a 10 Una aquí así Quiere una así Como esa Que llega hasta 10 Entonces Vamos a ver si Si la encontramos No siempre Se puede tampoco Encontrar esta ¿No? Va a depender De esa Muchas veces No hay Para esta condición Y otras veces Va a haber también Un infinito Para esa condición Vamos a ver Vamos a ver Ya vimos Que si tenemos Solución Para esa Diferencial Vamos a ver Si hay Para esta condición Solución Entonces Entonces Vamos aquí A solución General Vamos a meter Ahí la condición Si no me dieran Esta Pues dejan así Nada más Como la constante Como general Son todas las curvas Pero aquí Aquí se me dieron Esa condición Hay que encontrar Hay que ver Si existe Solución Para esa condición Nada más Entonces Esta es la X Esta es la Y X vale 0 Y vale 10 Va a ser 10 Igual Seno De 5 Por 0 Sobre 5 Más 3 medios De 0 Al cuadrado Menos El A0 Más La constante Seno Por aquí El 1 quinto Mejor Seno De 0 ¿Cuánto es 0 al cuadrado? 0 Por 3 Entre 2 Se va a ir Este Luego ¿Cuánto es Menos Por 0? 0 La función Seno ¿Cómo es? Acuérdense Así Luego se repite Aquí son Aquí es Pi Aquí es 2pi Vale 0 En 0 Vale 0 ¿Cuánto vale En pi medios? Vale 1 ¿Cuánto vale En 3 medios? Menos 1 ¿Y en 0 ¿Cuánto vale? 0 Este va a ser 0 El exponente Dice Menos El exponente Si es positivo Así Es así Si es negativo Es así Vean cuánto vale En 0 Ambos Aquí en 0 ¿Cuánto vale? Aquí se ve ¿No? Bueno aquí es 1 O sea vale 1 En ambos casos Este A la 0 Vale 1 De hecho Estíamos ayer que Cualquier cosa A la 0 Valía 1 ¿No? También comentábamos Ayer eso Este va a ser un 1 Entonces ¿Qué va a quedar? Va a quedar así 10 Igual A 0 Menos 1 Más C Se quedaría ¿No? Este vale 1 Menos 1 Menos 1 10 Igual a Menos 1 El seno Es positivo Ahí está Entonces va a ser aquí Positivo 10 Igual A 1 Más C Entonces aquí Cuesta que la constante Es la que hace La diferencia Entre todas las curvas Porque todas son igual Las curvas Nada más ¿Qué cambia? La constante Es lo que decíamos Que le hacía Que se fuera hacia arriba O hacia abajo Pero la constante Es la que hay que encontrar Porque además Todo es igual En las curvas Entonces ¿Cómo queda la constante? Igual a qué? Pasa esta Restando Queda 9 Yo pongo aquí El 9 Nada más Y ya esta va a ser Solución Explícita Pero va a ser Particular Ya no es general Es particular Esa curva Vamos a ver Si es cierto Si coincide Con la condición Ahora Vamos a ponerle aquí Entonces El más 9 Positivo Ahí está En 10 Fíjame Ahí dice Cuando la X vale 0 La Y vale 10 Esa es la condición O sea De todas las curvas Nada más Esa te va a quedar Cuando la X vale 0 Y vale 10 Esa es la solución Recuerde que la diferencial Encontramos un montón O un infinito Pero si quieres una Que cumpla con eso Exactamente Solamente esa Esta de aquí Solamente esa Hasta aquí Alguna pregunta Si no Hasta aquí Llegaríamos Esa es la solución